Este encuentro que hemos vivido en el último fin de semana ha sido un encuentro masivo, representativo de las mujeres. Han participado más de 90.000 mujeres. Estuvimos participando desde Moreno con el Frente de Mujeres, del FPB, Mujeres para la Victoria. Hemos participado de varios de los talleres, 69 talleres. Así que estamos todas muy contentas, muy agradecidas de poder haber sido parte de este evento que para nosotros significa la participación, la ampliación de derechos y la participación política de las mujeres dentro de lo que tiene que ver con una conquista de más derechos y con una reivindicación de los derechos que teníamos hasta el día de hoy. En Moreno viajamos 45 mujeres, mujeres de distintas organizaciones, representantes de más de 17 organizaciones. Viajamos a Rosario, estuvimos alojadas en toda la ciudad de Rosario. El encuentro se realizó en los alrededores del Monumento a la Bandera. Estuvimos ahí en la zona más céntrica. También en la plaza, para destacar, también estuvimos participando en la plaza de las líderes como parte de lo que es la propuesta del FPB, donde nosotros realizamos un acto donde la consigna principal es la libertad a Milagro Sala y la conducción a Cristina Kirchner. Así que esa fue nuestra participación, donde hubo una radio abierta, donde hubo todas las organizaciones del FPB, representantes, plantearon sus consignas, plantearon los ejes, donde exigimos cuestiones que el Gobierno Nacional y Provincial se debe hacer cargo. Y bueno, seguimos profundizando los debates. Sí, la verdad que los talleres contribuyeron no solamente a nuestra formación, sino que también a que muchísimas compañeras que viajaran por primera vez pudieran empoderarse, pudieran escuchar sus voces, que pudieran contar sus historias y, por supuesto, desde allí sacar líneas de acción para seguir trabajando, que es lo que nosotras nos trajimos como objetivo para seguir profundizando acá en Moreno, como Frente de Mujeres del FPB. Sí, a partir de este viaje es la concreción de todo un proceso que venimos haciendo las mujeres y la verdad que es importante destacarlo, es importante resaltar la participación de las mujeres que estamos organizadas, de las mujeres que militamos políticamente, de las mujeres que participamos de la política de Moreno y que no solamente trabajamos en cuestiones de género, sino que también participamos exigiendo y participando de las problemáticas sociales que tienen día a día todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Este encuentro, digamos, se realiza a partir de la decisión de varias de nosotras, las mujeres, de confluir en un frente donde empezamos a, bueno, a dialogar, a encontrarnos, a reunirnos, a organizar. Y es muy importante destacar esto que, digamos, en esa organización hubo más de 30 organizaciones de mujeres, organizaciones políticas, donde hay mujeres y varones. Y, digo, en este marco también me parece que es importante destacar la ley de paridad que también nos llevó, digo, con una victoria a Rosario, porque en este encuentro, digamos, nosotros estuvimos participando con una conquista, ¿sí? Y nosotros sentimos desde Moreno, desde las organizaciones de Moreno, que estamos trabajando en paridad con nuestros compañeros en las organizaciones. Así que es muy importante destacar eso y destacar también todo el compromiso y toda la colaboración que hemos tenido de todo el resto de las organizaciones.